El Machine Learning nos tiene que ayudar a optimizar los proyectos de comunicación, a realmente decidir qué comunicamos en cada momento, con cada usuario y en qué canal. Esa serie de decisiones se tienen que automatizar de alguna manera. No se puede, a escala, hacerlo manualmente. Con lo cual, allí nos apoyamos de manera fundamental en todo lo que es la inteligencia artificial. Tenemos muchísimos datos que provienen de distintas fuentes y aquí se trata de unificarlos para que el dato nos ayude a tomar decisiones y a la máquina, nuestros algoritmos, algoritmos que pueden ser, oye, pues, probabilidad de compra, probabilidad de churn, es decir, distintos algoritmos que podamos tener para poder automatizar esas personalizaciones en distintos canales. A nivel de recursos que requiere la empresa, cuando trabajamos, digamos, con los clientes, es importante, nosotros aportamos la tecnología, es la capacidad estratégica, ¿no? Al final, la tecnología tiene que ayudar a unos objetivos de negocio, que tienen que estar bien definidos y tenemos que saber en qué va a ayudar esa tecnología con ese machine learning a conseguir esos objetivos. Con lo cual, el dato de la empresa es importante esa visión, esa definición de objetivos, digamos, mensuales y de KPIs. Y luego, digamos, lo que es más, recursos más tácticos del funcionamiento de la tecnología puede darlos, digamos, estar internamente en la empresa o puede ser externo a un consultor, etc. Y a nivel de capacidades y habilidades, son capacidades que ya están en las compañías, en los equipos que están de user experience, de marketing automation, todo el tema de email, pero sobre todo, para nosotros lo importante, buscamos, creemos que son los realmente diferenciadores, de cómo hacer la diferencia, son perfiles analíticos, ¿no? Que son capaces de entender, de definir muy bien en base a un objetivo de negocio, en base a unos KPIs, cuáles son las campañas, cuál es la comunicación que tenemos que hacer, analizar los datos, ¿no? ¿Qué datos son los que nos van a ayudar a segmentar, a hacer el perfil, el clúster, digamos, al que queremos impactar, analizar luego, lanzar la campaña y analizar los datos para poder ir optimizando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!